La administración departamental se encuentra preocupado por la ola invernal que se está presentando en toda esta región del país. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Edgar Guzmán, dijo que ya se han tomado medidas en algunos sectores del departamento de Arauca. Bueno, ya desde hace un buen tiempo venimos desarrollando actividades para prevenir la inundación y en el momento en que estamos, estamos mitigando algunos hechos o casos que se han presentado. El departamento, la señora gobernadora, a través de una gestión que se hizo con entidades privadas y algunas públicas, se logró atender un sector importante, que es desde Barrancones hasta la vereda Corocito. Es un tramo que en otros años venían sufriendo con bastantes inundaciones, sin embargo, a través de un jarillón que se construyó durante los días de trabajo, se logra entonces mitigar y evitar también que se pueda seguir presentando esta situación. Por otro lado, en el sector de Monserrate, Los Pechos, en coordinación con varias entidades, entre esas la Fuerza Pública, la Alcaldía y otras instituciones, se atiende de manera urgente una situación que se venía presentando allí por el hecho de la inundación. Se establecen con apoyo del municipio bolsas con arena, se hace un muro de contención para evitar que las aguas puedan pasar al sector donde están las familias. En diferentes puntos y de una u otra manera hemos venido atendiendo con la poca maquinaria que tenemos en gestión del riesgo, estos casos que a diario se vienen sucediendo. Sin embargo, también el departamento en municipios del Piguemonte y aquí en Arauca y Arauquita desarrollaron obras en el mes de marzo y en el mes de febrero, donde se invirtieron más de 10 mil millones de pesos con el propósito de crear barreras de contención, enrocados, en algunos casos jarillones, con el propósito de evitar estos fenómenos de inundación que todos conocemos siempre en la época de ola invernal. ¡Gracias!